¿Qué va a hacer? No estaba filmado. ¿Qué va a hacer? No estaba filmado. ¿Papá María? ¿Papá? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ... ¿Qué va a hacer? No estaba firmado. ¿Qué va a pasar para Europa ahora? ¿Qué va a pasar para Europa? ¿Qué va a pasar para Europa? ¿Qué va a pasar para Europa? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora es que se llama? ¿Que se llama? ¡Cuidao, cuidao pa! ¡Cuidao! 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 ¿Qué? ¿Te llamas de Pecosanches? ¿No? Cuidao pa! Cuídate Oño Choba por ahora